Los ucranianos pasaron el 9 de mayo con la mirada puesta en si Rusia decidía o no intensificar los ataques en una fecha simbólica para ambos países. Hasta este año, Ucrania celebraba oficialmente el día de la victoria sobre los nazis el mismo día que Rusia, con homenajes a sus soldados muertos que muchas personas siguieron realizando ahora a título personal. En este día marcado en rojo en el calendario ruso, las calles de la capital ucraniana amanecieron casi tan vacías como en el confinamiento por coronavirus, al igual que sucedió el fin de semana, probablemente ante los mensajes de cautela por si Vladimir Putin declaraba la guerra o intensificaba los ataques. Una situación que por el momento no se produjo, aunque la mayoría de los ucranianos siguen a la expectativa de lo que pueda hacer Putin mañana. Así, Valentina Konstantinivna, de 74 años, no ha ido hoy al cementerio, pero eso no significa que no tenga en la cabeza una guerra de la que sus padres le hablaron mucho. Cuenta que su familia huyó Uzbekistán como refugiados y allí nació su hermano y también ella, los dos después de la guerra. Por su parte, en su discurso por el día de la victoria, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que solo un loco puede querer repetir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y dijo que cualquiera que repita crímenes como los ocurridos entonces está imitando la filosofía nazi.